Les vengo a plantear una situación que se trata de una obra que va a comenzar en los próximos días que va a modificar sin duda a nuestra ciudad en uno de los puntos más neurálgicos que se trata de la avenida Chacabuco y avenida Maipú porque a partir del viernes va a comenzar la obra que va a extender los canteros tradicionales, icónicos de avenida Chacabuco hacia la avenida Maipú, desde el boulevard Ilía hasta la avenida Olmos Esta obra sin duda se plantea toda una modificación de prioridades donde se va a estipular mayores carriles para el transporte urbano tendrán prioridad los peatones por supuesto, la arboleda y la circulación en bicicleta El intendente Martín Charllora planteó ayer el inicio de esta obra que será central para los próximos años en lo que es sin duda la planificación urbana de nuestra Córdoba capital Esto engalana la ciudad y que tiene todos los conceptos de vanguardia que ustedes saben que nosotros venimos haciendo, cambiando el paradigma de la ciudad Nosotros estamos construyendo una ciudad vivible, una ciudad para disfrute de nuestros vecinos que claramente privilegia los conceptos de sustentabilidad ambiental de movilidad sustentable y que bueno, venimos dando una gran discusión sobre eso Claramente es una obra que pone a Córdoba dentro del nivel de las grandes ciudades Una obra que privilegia el transporte público de pasajeros que privilegia también creando más ciclovías que le genera también un pulmón verde al sector bajando lo que se conoce la temperatura de la isla de calor Así que tiene todos los paradigmas que nosotros creemos que las grandes ciudades están llevando a cabo y que Córdoba tiene que estar como capital global trabajando en los paradigmas de nuestra generación Toda obra que uno realiza genera claramente circunstancias que hace a la obra propia Ahora, una vez terminada la obra, esa obra va a beneficiar a todo el sector claramente Hay un debate, hay un pensamiento, ustedes saben que es desde inclusive modernismo en materia de desarrollo urbano en donde las ciudades, que ya ha quedado atrasada planificaban las ciudades pensadas en la circulación del auto y no pensadas en la posibilidad de la gente Entonces, cambiar ese paradigma lleva mucho tiempo y algún día alguien lo tenía que hacer Es una obra de 6 meses aproximadamente Es una obra que está realizada y trabajada con todas las secretarías para justamente reducir todas las molestias que ustedes hacen Es una obra que se ha hablado con todos los comerciantes Ustedes saben, por eso estaba la Cámara de Comercio Le agradecía el centro vecinal del barrio también Y es una obra que va a engalanar, por supuesto Gracias por ver el video Gracias por ver el video